Esto se llama Sin Parar Aquí sus amigos los Farmers Y su compo Jesús Ojeda Dice un, dos El Primo No colecciono gente hipócrita Que por billete Solo se arriman Si les conviene Así se la rola la gente Y lo corriente no lo pueden ocultar La cosa ya se puso crítica Soy selectivo Aquí conmigo Pocos amigos En la familia hay unos cuantos que les duele Cuando te miran ganar Deja que ni me preocupa que me digan Que ya me cambio el dinero Que soy otro que me creo mejor Los que ahorita andan hablando al ratito Se les atora el barquito Ya los tengo caladitos yo Quiero aprovechar los versos Para pedirle perdón Absolutamente a nadie Porque nada debo yo Soy de los que le toco batallar De chamaquito Con mucha raza Me identifico Como conecten mi fue suerte Yo solito me abrí paso al caminar Regalar Los versos para pedirle perdón Los versos para pedirle perdón Absolutamente a nadie Porque nada debo yo Yo sin parar Yo sin parar